Hola mi gente, bienvenidos a un nuevo video de Minecraft llamada Artifacts. El día de hoy vamos a ir a la dungeon esa de piedra que había. Quiero probar la espada con botín, que creo que es botín 1, pero bueno, igualmente quiero probarla, ¿no? A ver qué tal y contarles algo que quiero hacer, a ver si lo hago pronto y a ver qué tal nos va. No me acuerdo que había hecho que iba a encantarla otra vez, estuve buscando y no supe qué era. Pero bueno, quería enseñarles esto, miren. Esto no, esto. Bien, me sale un encantamiento desconocido y capacidad de encantar limitada. No sé por qué, no sé qué se supone que es eso. Si necesito más librerías para que eso funcione o qué, no tengo ni idea. Pero bueno, a ver si alguien sabe y me comenta, ¿no? Este, no tengo armadura. La dejé aquí reparando. Solo se repararon las botas. Pero pues así me la llevaría yo creo. Para ir más protegido, ¿no? Un tango de diamante. Armadura 2 y esta me da 3, entonces mejor es como de diamante, pero bueno. Vamos a probar la espada con botín 1. Digo, me gustaría tener botín 2 o 3, pero ya que tengo este. Vamos a probarlo a ver si consigo algo de XP y también de piezas de armadura de los mobs, ¿no? A ver. No, se quedará muy corto el capítulo, ¿no? No, no tengo ni idea. Ah, tengo un poco de prisa, pero pues quedan igual siempre que digo que van a ser cortitos, ¿no? Entonces da igual. ¿Dónde era? ¿Era esta? ¿O era esta? No me acuerdo, ¿eh? Diría que es esta. Nos falta explorar por allá. Ahí hay zombies. Pero me acuerdo que en algún spawner que vimos... Este, había... Bueno, esta que sinceramente no me gusta. Este, había algún spawner con mobs que te daban tu armadura encantada. Pues me gustaría conseguir... Este, saqueo para eso. Estos son esqueletos. Estos creepers, pero... No dan nada especial. Esto, arañas, si no dan estos. De hecho, podría quitarlos, tal vez. Realmente. Estos me valen. Si no dan nada encantado, me valen. Pero quiero cosas encantadas. Como este da. Vamos a poner esto, por ejemplo, aquí. Y así, a ver. Da pantalones y pico. Y... Vamos a ver si con el saqueo me da algo. Bueno, me dio eso nada más. Si todos dan lo mismo. No, mira. Aparte de que salen OP. Este... A veces pegan dos veces como más rápido. Pero no dan... Hasta ahorita no me han dado nada. Maravilloso. Perfecto. Estoy viendo no, por eso no vienen más mobs. Creo que no. Ok. Digo, no me dan nada. Realmente. Pero sí, básicamente lo que quería hacer es como esto. Como ven, me pueden dar cascos encantados. Maravilloso. Maravillosa mi estrategia. Maldita sea la rata. Maldita sea la rata. Pegan muy rápido, no sé por qué. Pero sí, o sea, básicamente... Quiero evitar que salgan. No me puede salir. Igual y me ataca. Pero ya no tanto como antes, ¿no? Bueno, si le da miedo se va, pero... Me sirve. Esto es lo que les digo. O sea, con saqueo 3 o con botín 3. Pues podría estar interesante... Conseguir... Miren, tiene palas, picos, cascos, pantalones, botas. Y no sé qué encantamientos tengan. ¿Sabes? Entonces, podría estar interesante. Mira, la pala. Eficiencias 2 o de utilidad 2. No está mal. ¿Puede combinar? Ah, mira, le quité el banner con el este, pero... Lo mejor, a mí me sirve. Entonces, pues sí. O sea, a lo mejor los encantamientos no son tan chidos. Pero puede... Pues para desencantarlo y ir ganando la experiencia, ¿no? Aparte aquí matando. Realmente de XP. Entonces, me gustaría... Hacer aquí una granja de mobs. Ya saben, la típica de... 9x9x7, creo, de altura. Una caída de unos... Como este tiene 50 de vida, unos tienen 40. Pues unos 30 bloques. O sea, dejarlos con menos vida. Es el chiste, ¿no? Y ya este... Pues ahí bajar... Ya que tener botín 3. Y poder... Ir este... Pues... Consiguiendo cosas encantadas para desencantarlas y ganar XP. Aparte matándolos dan XP. Entonces estaría bien, ¿no? Estaría bien, no sé, díganme. Agarramos esto. Protección 2 y rompería 2, les digo. Pero más que nada serían para desencantar. Aunque me quite la pintura me vale. No, entonces ya puedo ir desencantando esto. Y ya me dará cositas interesantes, ¿no? O sea, de XP sobre todo. Bueno, yo creo que haré la granja. No sé si la haré en video, yo creo que no. La haría probablemente fuera de cámara. Y ya nada más que este haría un video. Hablando de ella. Viendo cómo la hice. Porque por si no saben cómo. Lo harían creativo probablemente. Este el video. Y ya esté. Pues ya les diré así. No, pues si hice todo esto. Ahora caen aquí. Aquí agarro el XP y demás, ¿no? La carne es generalmente normal. Pero bueno. Entonces por eso les digo. O sea, puede estar residuos, ¿no? Para hacer una granja. Tenemos XP. Cosas encantadas y demás. Estaría bien. Básicamente eso es el video de hoy. El siguiente no sé qué haré. No sé si me voy más a minar o algo. No sé. Pero bueno. Espero que les esté gustando la serie. Ya saben. Si quieren apoyar pueden hacerlo con sus likes. Dejándote en sus comentarios. Hay pro tips que quieren darme para. O sea, el mejor sobreviviente en esta serie. Survival, ¿no? Así no pasan, ¿ok? Y si tenéis esos nuevos. No olviden suscribirse. Te doy la campanita y compartir. Para que el canal pueda seguir llegando a más años de Minecraft. Y podamos seguir creciendo, ¿no? Este, en la descripción tienen. Por fin me hice un link tree. Ahí con todas mis redes sociales. Excepto Facebook. Y con todos mis canales. Excepto los inactivos. Pero por si quieren seguirme más fácilmente. Pues ahí lo tienen en la descripción, ¿vale? De los anteriores. De alguna otra serie de mods que hice. O survival. O reviews de mods y todo, ¿no? Hay para que la chequen. Y este, pues sí. A ver. A ver, se me da mucha cosa. Todos dan lo mismo. Sí, mira. Y esta parte pico eficiencia a dos. Y rompele a dos. Pero mira, ya desencanto tuyo. Ya me da un poco de XP. Entonces está bien, ¿no? Creo yo. Entonces, pues sí. Espero que apoyen. Que chequen eso arriba en las tarjetas. Si estás viéndome en compu. Ahí te aparece un signo como de admiración. Arriba a la derecha. Y ahí puedes, este. Pues darle y ver tarjetas que dejo. Y abajo a la derecha marca de agua. Para que te suscribas más fácilmente, ¿no? Entonces, pues sí. Les digo, de eso va el video. No sé si irme ya, la verdad. Lo tenía un poco de prisa. Pero, pues sí. No tenía mucho que hacer. Tampoco planeé nada, ¿no? Pero quería hacer esto. Y en principio aquí. Como ven en el mapa. Este, alrededor hay vacío. Entonces, si quiero ampliar esto. A lo mejor me cuesta. Tal vez. Ya iría viendo, ¿no? Pero todavía lo haré fuera de cámara. Si me acuerdo. Entonces, lo haré. Ahí te spawnean. Bueno, pues me lo he hecho. Y ahorita entro a poner. Este, lo haré. Le digo así en otro video. Le digo, probablemente no para el siguiente. Pero tal vez para dentro de dos videos. O tres. ¿Vale? Ahí así. Todo iluminadito. Y este. Pues sí. Ya es otro video. Hablando como la hice y demás, ¿no? Pero antes sí la haré así. Pondré el típico todo. Y un elevador para bajar. Y ahí abajo cofres para ir agarrando todo lo que suelten. Todo lo que dropeen. Y a lo mejor una fila. Se va a encantar, ¿no? Si es la afiladora. Vamos a ver. Que no me acuerdo. Esa. Bueno. No sé cómo se llama, pero bueno. Sí, la afiladora creo que es esa, ¿no? No, esa es corta piedras. Según yo es esta. Ahorita vamos a ver cuánta XP nos... Digo, cuánta XP... Sí. Cuánta XP da al desencantar los ítems estos. No será mucho. Pero pues puede ser un extra que viene bien, ¿no? Que nada, al deano y lo maten. Que creo que no. Creo que nada más van paseando por ahí. Quiere tradear el zombie. Espero que no me lo mate la rata, ¿eh? Pero bueno. A ver, tengo 25 niveles. Un poquito. Y aparte reparo esto, ¿no? Bueno, me dio... Un... En estos 10 minutos. O sea, realmente yo creo que está... Yo creo que está bien. Yo creo que sí haré la granja, ¿no? Yo creo. Y ahora vemos cómo le voy a hacer la miniatura. Ahorita voy a hacerla. Y este... Pues sí. Y ahora iré viendo si preparo eso. Y ahora veré qué hacemos en los siguientes capítulos. Les vuelven sugerencias en comentarios. Mientras la puerta de la casa. Maravilloso. Y estos son... Y ahora agarré otro punto. Si hago la granja, pues un punto que sea gran bis, ¿no? Y estos son esqueletos. O sea, estos también me vienen bien a hacer otra aquí. Porque estos también dan cosas encantadas. Digo, quería ver si me daban encantamientos chidos. Ya vimos que realmente no. O sea, son encantamientos ahí medio cutres. Pero para desencantar y ganar XP me viene bien. Entonces ya lo haré. Espero que les haya gustado. Que apoyen. Y nos veremos en otros videos, gente. Gracias por ver. Voy a preparar la miniatura. Y el siguiente capítulo y todo. Y pues ya pronto a ver si hago la granja. Para poder ganar mucha XP que nos hace falta, ¿vale? O sea, también ganar XP minando ores. Pero también, pues, matando mobs y todo. O sea, me viene bien, ¿no? Para variar un poco. Aunque no sé si lo usaría en videos. Coméntenme si... Querían que haga un video ahí. Varios videos en la granja ganando XP o algo así. O mejor yo fuera de mí. Fuera de este, de cámara. Me pongo aquí media hora a ir farmeando XP, ¿no? Probablemente será esa segunda opción. Pero ya depende de lo que me digan. Gracias por ver. Nos vemos en otros videos. Y adiós.